No me hagas sufrir, no, no, me voy a morir Este es un éxito de la era de los dinosaurios Serés como tú, no vale la pena O sea Y de limosna me darás una llamada Y así sentirte libre me encanta el destino Mi sueño y mi fantasía es saber que un día serás mi mujer Y se sienta DJ Cristianoce Al complot de la vieja guardia Yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma Porque no está Porque no está Y no me importa confesar mi pena Y no me importa que vean mi dolor Ya estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy Y solo estoy Y solo estoy Cuando volverás Porque tardarás Mira que sufriendo estoy Siempre me amarás No te olvidarás Esto es lo que espero yo Para que lo goce el looping blanco de camiones sin busetas de Santander Falsa Y no te agradecerás Si sufrirás Como he sufrido yo Cuando nadie te quiera ya Sufriendo Yo te veré Te burlaré de tu dolor Como lo hiciste ayer Falsa Falsa Perversa Mujer sin corazón Vives Vives Sembrando Semillas De dolor Falsa Perversa Mujer sin corazón Vives Sembrando Semillas De dolor Un montón de cosas Recuerdos Ingratos Me presagia Mi destino Me desdoble el alma Porque yo soy un cobarde Cuando se trata de amor Porque las mujeres poco a poco a poco van matando mis tranquilas emociones en mi sangre van quedando son tan grandes los dolores que por esto estoy llorando Porque las mujeres poco a poco van matando mis tranquilas emociones en mi sangre van quedando son tan grandes los dolores y por esto estoy llorando Como el sol que en la mañana todo lo ilumina con su resplandor Así llegaste a mi vida dándole alegría con tu bello amor La felicidad y dicha que tanto tiempo busqué Escondida entre tus risas, besos y caricias por fin la encontré Eres noviecita mía, el amor que yo anhelé Mi sueño y mi fantasía es saber que un día serás mi mujer DJ Cristiano José No importa que te haya sido No importa, no importa No importa que te haya sido No importa, no importa Yo sé que tu partida Me hace mucho daño Ya no puedo Ya no podré ser feliz por culpa de tu amor traidor Solo andaré llevando el dolor que me dejó tu amor Pero no importa que te haya sido Pero no importa que te haya sido Dejando mi corazón herido Pero no importa que te haya sido Ya pagarás por tu cruel traición Tengo que olvidar tus besos Tengo que olvidar tu amor Tengo que olvidar que un día Me abandonaste al dolor Tengo que matar la pena Antes que me maté a mí Y romper esta cadena Que me sigue atando a ti Por eso vivo De bar en bar Buscando alivio para mi dolor Buscando olvido En el licor Que numbre el alma Y llega el corazón Y en la nostalgia De esta pasión Que me envenena Sufrir su tomar Por eso vivo De bar en bar Hasta la muerte Que me haga olvidar Tú no vales nada Mujer perdida Tú no tienes alma Ni corazón Por quererte mucho Más que a mi vida Solo me pagaste Con tu traición Seres como tú No valen la pena Seres como tú No tienen valor Porque cuando uno Menos espera Quieren por la espalda Sin compasión Ahora vives arrepentida Y triste Diciéndole a la gente Que no te amé Ahora te arrepientes De lo que hiciste Y quieres a mi lado Pronto volver Ahora vives arrepentida Y triste Diciéndole a la gente Que no te amé Pero ese es tu destino Tú lo quisiste Pues ya no quiero Nada de ti saber Mezclando en vivo DJ Cristian Ose No te acabes Cigarrito Complemento Del licor Porque si tú Tú te me acabas Y te me acabas Y te me pondré A llorar No te acabes Cigarrito No te acabes Por favor Y aquel humo Que yo aspiro A aumentar Más mi dolor Y aquel humo Que yo aspiro A aumentar Más mi dolor Quémame los dedos Quémame los labios Y si tú te acabas Que se acaben Y existir Quémame los dedos Quémame los labios Y si tú te acabas Que se acaben Y existir Solo si te tengo Seguiré viviendo Fumando y tomando Yo me sentiré feliz Solo si te tengo Seguiré viviendo Fumando y tomando Yo me sentiré feliz Me dices Que no somos nada Que solamente Puedo ser tu amigo Y de limosna Me darás una llamada Y así sentirte Libremente Ante el destino Y de limosna Me darás una llamada Y así sentirte Libremente Ante el destino Me dices Que no estás enamorada Y de le quito Las cosas ser mejores Así saldrás Con el que te dé la gana Y esto es para que Yo nunca me haga ilusiones Y así saldrás Con el que te dé la gana Y esto es para que Yo nunca me haga ilusiones Yo reconozco Que tal vez es incomprensivo Pero esto no quiere decir Que no te adoro He sido víctima De mi propio castigo Y someterme Solo ahora A tus condiciones He sido víctima De mi propio castigo Y someterme Solo ahora A tus condiciones Amigos Todos seremos Amigos Y nada más Como amigos Terminaremos Y a tu dueño Pronto tendrás Eres mi amiga Y es como si no lo fueras Porque haces cosas Que no las puedo explicar Y aún así Poquito a poco Tú te alejas Y mi cariño En penumbra Se ha de quedar Y aún así Poquito a poco Tú te alejas Y mi cariño En penumbra Se ha de quedar Yo reconozco Que tal vez Es incomprensivo Pero esto no quiere decir Que no te adoro He sido víctima De mi propio castigo Y someterme Solo a tus condiciones He sido víctima De mi propio castigo Y someterme Solo ahora A tus condiciones Creída Tú siempre estás luciendo Te fingiendo Te inocencia Con tu cara De muñeca Y este cuerpo Tan esbelto Pero llevando Por dentro La traición Y la maldad Bendida Tú luces Como Santa Magdalena Pero escondes Tus pecados Eres una vil bandida Peligrosa Explotadora Más mala Que un huracán Creída Tú siempre estás luciendo Te fingiendo Te inocencia Con tu cara De muñeca Y este cuerpo Tan esbelto Pero llevando Por dentro La traición Y la maldad Bendida Tú luces Como Santa Magdalena Pero escondes Tus pecados Eres una vil bandida Peligrosa Explotadora Más mala Que un huracán Me conquistaste Por un error Equivocado Por la pasión Embocadora Niña Malvada Tú me cegaste Con tu jugada Me conquistaste Por un error Equivocado Por la pasión Embocadora Niña Malvada Tú me cegaste Con tu jugada Embocadora Engreída Pecadora Peligrosa Explotadora Hipócrita Traicionera Tú me haces Cantar Tú me haces Las bonitas No son fieles Ni las bonitas No son fieles Ni las bonitas No son fieles Ni las bonitas Son bonitas Las bonitas No son fieles Ni las que le son bonitas DJ Cristian Voces 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 La leyenda Dime por qué no me miras Dime por qué no me miras Si tú bien sabes Mucho te quiero No me niegues más tus besos No me niegues más tus besos Cariño mío Por ti me muero Contigo yo sueño En mis noches tristes Recorriendo suave Tu cuerpo muy tibio Gozando de sus caricias Y entre ternura Hacerte mía Hoy te ruego No atormentes más Mi vida Solo yo te pido Una esperancita De esa que ahoga en tu cuerpo Estos deseos De ser tu amante Deja que ahogue en tu cuerpo Estos deseos De ser tu amante Ven a mi vidita Vendame tu beso Mira que te quiero Mira que te adoro Ven a mi vidita Vendame tu beso Mira que te quiero Mira que te adoro Yo sé es Gracias.